Amor de bandido Y una bandida está enamorada No quiere decir que se le quite lo malvada Por tu pasado eres juzgada Volaste muy cerca del sol y se te quemaron las alas Guate, 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 guate Grande, grande This is the remix Amor, no sé si bandido no es amores Pero si prohibido No sé qué llamarle a nuestro amor Le llamaré amor perdido Tantos problemas que nos rodean No nos dejan que yo te vea Tantas semejanzas que se convierten en desigualdades Pero siempre mienten No puedo No puedo No puedo No puedo estar contigo amor Amor de bandido Amor de bandido Y esto es prohibido, tú en mí no confías y yo en ti no confío Pero nosotros sabemos lo que vamos a hacer, pasarla bien Sin reclamaciones ni peleas, dejándonos llevar por la marea Lo que tenga que pasar, que suceda, a mí no me gusta pelearte No me gusta reclamarte, ni hacerte un show en frente de nada Simplemente soy real y soy consciente que cuando yo no esté Tal vez otro mamba ya está, porque tú eres como yo Y nuestro amor es de bandidos Callao que nadie se tiene que enterar Tú estabas con él cuando a mí tú me viste Tú estabas con él cuando me conociste Y si estando con él, conmigo te viniste ¿Quién me dice que tú no me harás lo que a él le hiciste? Si bandido y no quiero que a la larga Después que me enamore se me hunda la barca Yo no tipo trauma y viví la vida amarga Y aunque tú sigas siguiendo a la marca Yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo estar contigo amor No puedo, no puedo, no puedo estar contigo amor No puedo, no puedo, no puedo estar contigo amor Amor de bandido, amor de bandido, ese es un amor de bandido Amor de bandido, amor de bandido, amor de bandido Ese es un amor de bandido, amor de bandido Pero cool, yo seguiré mi norte y cuando le hagas el amor Procura no menta mi nombre que de tanta pasión y sexo Aquella noche me dijiste que mamá pa' si que era tu hombre Está bien que te digan de escara, si te catalogan perra me catalogo perro El problema no es que tú y yo seamos diferentes El problema en realidad es que tú eres una mentira Y en este remix yo te la canto A pesar de tu pasado yo te sigo amando Y aunque tampoco merezco tanto Como tendré una monja si nunca he sido un santo Porque siempre me he portado mal Y nunca he sido hombre de una sola ya Y yo sé que tú eres igual Por eso es que somos tal para cual Yo te marqué la tecla De una bandida y un bandido no se mezclan Yo te marqué la tecla Que no pasara mayor es solo gama y condones Que faltín, que faltín, que faltín Que tú debió ser calladito Aquí en Panamá con Puerto Rico Y es de este remix oficial No, 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 no Tú eres lo genial musical Hay bosquitos delirio Bless and love, bless and love Y Money Maker en la marca Y eso no es mi game Sabes que detrás de un bandido Siempre hay una bandida que te hace llorar Up it, up it, up it Bandido Es nuestro amor Es nuestro amor Oye, bandido Tu posquita en non-stop Non-stop Yo en la presa De remix Randy Yo en el Randy Sobredosis Coming soon P.T.Y. Puerto Rico y Panamá Event Music Freddy Sky Freddy Sky MESI Live Music Internacional Event Music Records BK Los genios musicales Lelo El androide Señoras y señores Panamá y Puerto Rico Están unidos en la música Osquitán non-stop Bolita Llega el remix La mujer buena van pa'l cielo La quemona Pa'l infierno El androide La mujer buena van pa'l cielo Quiero decir que su gente Quiero decir que su gente Quiero decir que su gente Que su gente En la música La mujer buena van pa'l cielo Gracias.